El día 21 de agosto arranca la Liga de Fútbol en Primera División y nosotros les vamos a traer la mejor información de la mano de eldesmarque.com a comuniazo.com. Borrero. Claro que sí, Liaño, porque en la sección de crónicas de comuniazo.com van a tener las mejores crónicas, los mejores resúmenes de la mano de los profesionales del desmarque, contándole todo lo que ocurra en esos 10 primeros partidos de Liga. 10 de cada jornada, 38 jornadas de Liga en Primera División, goleadores, resúmenes, puntuaciones, opiniones de nuestros redactores en la sección de crónicas de comuniazo.com. Claro que sí, Liaño. En definitiva, la mejor información de eldesmarque.com para que hagan sus mejores equipos en comuniazo.com.